Hola amigos de Zona Mixta, bueno estoy acá desde el balcón de la habitación Estamos, bueno, nuestro hospedaje es acá en un crucero, como podrán ver Bueno, mandarle un saludo y gracias por la fuerza que nos mandan desde allá Y bueno, nada, estamos con los preparativos ya, pinándonos, estribándonos Porque ya a la tarde jugamos, acá en Italia son 5 horas más que en Argentina Así que jugamos a las 4 y 50 de la tarde, serían las 11 y 50 en Argentina Bueno, esperen que nos puedan seguir y alentar desde allá, mirándonos No solo a nosotras, sino que también al masculino Y bueno, gracias y les mando un abrazo muy grande Y les muestro un poco lo que es la vista de acá